El corte de suministro de gas desde Siberia ya es un hecho, y ante la falta de recursos, nacen en los estados elocuentes medidas de emergencias. Es así como esta misma semana tomó particular relevancia un cambio que parecía estar olvidado en el pasado. Sí, hablamos de la vuelta de carbón y no solo un país aplicó estas maniobras. Aquí te contamos quiénes son, qué han dicho sus representantes y, como siempre, cuál es el contexto geopolítico que envuelve esta polémica decisión. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Situaciones de emergencia requieren medidas de emergencia, y en esa línea se encuentran los estados europeos que se han posicionado entre los más afectados por el conflicto. El corte de suministros gasíferos es un hecho y, ante ello, la decisión de sus gobernantes ha sido la de volver al carbón. Sí, han escuchado bien, amigos de prensa alternativa. Y no es solo una nación. Alemania, Países Bajos y Austria ya dictaminaron la orden. Uno de los primeros estados fue el comandado por Olaf Scholz. Quien se manifestó al respecto fue el vicecanciller y ministro de Economía del país, Robert Havel. El funcionario catalogó la situación como grave y señaló el día 19 de junio que el incremento del uso de carbón con estos fines es amargo, pero se trata de algo casi necesario en esta situación. En ese sentido, RT detalló que el ministro, en medio de las preocupaciones sobre una posible escasez de gas a raíz de la reducción del suministro desde Siberia, pretende limitar el uso de gas y quemar más carbón para generar electricidad. Recordemos que fue la misma Gazprom que emitió un comunicado hace tan solo una semana, declarando la disminución del flujo del Nord Stream. La justificación que la compañía dio fue que la corporación Siemens aún no le ha devuelto el equipo técnico utilizado para bombear el gas. Este mismo estaba siendo reparado en Canadá. En principio, se estimó que se redujera su capacidad de 167 a 100 millones de metros cúbicos. Finalmente, se tomó la decisión de que esa estación de comprensión de gas será de un máximo de 67 millones de metros cúbicos. Países Bajos no logró escapar de estas lógicas. Esta semana, precisamente el lunes 20 de junio, se comunicaron desde el gobierno las maniobras que se dispondrán para hacer frente a la denominada crisis del gas. Los representantes elegidos para enviar el mensaje a la población fueron dos, el ministro de Clima y Energía de Países Bajos, Rob Jetten, y el secretario de Estado de Minería y Economista Hans Birbrecht. En plena rueda de prensa, los burocráticos detallaron que Países Bajos ya decretó el primer nivel de crisis y, en consecuencia, el gabinete optó por quemar más carbón. Su objetivo es claro, desean acumular las reservas para el próximo invierno. Desde la administración sostuvieron que ese guardado se realiza para cuando haga falta calentar los hogares. Es por ello mismo que también se habilitó el pleno funcionamiento de las tres centrales carboneras que quedan en el país. Esas acciones tendrán lugar hasta el año 2024. Fueron los mismos funcionarios quienes señalaron que, hasta el momento, el rendimiento de esas centrales se limitaba a un máximo de 35% y eso no es producto de la casualidad. Las centrales bajaron drásticamente a través de los años en uso, debido a la alta contaminación que supone la quema de carbón. Dado el contexto y necesidad de hoy, se decide quemar los combustibles hasta el final. De todas formas, según el secretario de Minería, la idea es tomar a corto plazo medidas adicionales para compensar la huella de dióxido de carbono que van a dejar esas insustituibles en el presente plantas. Un dato que no podemos dejar de mencionar aquí es que Países Bajos se constituyó como un importador clave del último carbón euroasiático dirigido a la Unión Europea. Es decir, en el mes de mayo del corriente año salieron 0,61 millones de toneladas de carbón de los puertos de la nación sancionada del Mar Báltico y del Mar Negro. De ese total, 0,27 millones se destinaron a los Países Bajos. Quienes detalló esta información fue la de World Energy Trade. Lo que sucedió además es que los Países Bajos albergan los dos mayores puertos de importación de carbón de Europa, Rotterdam y Ámsterdam, desde donde se puede transportar en barcazas a otros países. Si bien el discurso del bloque es decirle a la prensa que las relaciones económicas están en decadencia, lo cierto es que muchos negocios no solo se siguen manteniendo, sino que a raíz de todo lo acontecido se han potenciado. Es el caso, por ejemplo, de la empresa energética danesa Orsted. Se acaba el gas 33210. La misma, y aquí citamos textualmente a la agencia, anunció a finales de febrero que había dejado de comprar carbón ruso, pero un cargamento de 0,05 millones de toneladas salió de Vizotsk con destino a Dinamarca el 7 de mayo. Además, y en paralelo, unos 0,16 millones de toneladas se exportaron a destinos desconocidos, del noroeste de Europa. Ahora bien, más allá de las ventas que se siguen sosteniendo, otro territorio también sucumbió al carbón, y es la mencionada Austria. Si bien aún todavía no tienen lugar los famosos cuellos de botella, muchos estados se están preparando para lo peor. En ese sentido, el gobierno austriaco anunció la reapertura de la central térmica de Melach, ubicada en el sur. En esta importante operación participará el grupo Verband, uno de los principales proveedores de electricidad de la zona ABC internacional. Detalló que el objetivo de la decisión es que, en caso de urgencia, se pueda producir de nuevo electricidad a partir del carbón. Quien anunció las reformas en este caso fue la Cancillería, desde donde se estima que el proceso de puesta en marcha de su funcionamiento llevará con toda la infraestructura puesta a disposición varios meses. Con anterioridad, detallamos que muchas de estas plantas ya habían sido canceladas por cuestiones medioambientales. El proyecto europeo apuntaba antes que desencadenara todo el panorama bélico a ser totalmente verde. Eso debió posponerse. De hecho, la planta de Melach también cerró en el año 2020. En aquel momento, el propósito de los gobernantes era producir para el año 2030 el 100% de la energía a base de fuentes renovables. El presente dictamina otras urgencias. Y ello se evidencia cuando, además de volver a contar con el carbón, Austria ha decidido aumentar sus reservas estratégicas de gas en un 58,7%. El fin es intentar cubrir por completo el consumo invernal de la población. Las naciones, insistimos, se preparan para los peores escenarios. Nadie quiere que sus ciudadanos padezcan los fríos inviernos. Y si para ello deben volver a viejos hábitos, parecen dispuestos a hacerlo. Pero usted, ¿qué opina al respecto? ¿Está de acuerdo con el uso del carbón? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gracias. 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 Gracias.